Siempre ha sido mi castigo, aunque no quiera vivir en mi pecho a mi tiro Enamorando de lo que se está prohibido, y dicen que en el amor son los talentos divinos Mi corazón siempre ha sido mi castigo, aunque no quiera vivir en mi pecho a mi tiro Enamorando de lo que se está prohibido, y dicen que en el amor solo hay momentos divinos ¿Qué tienes tú? En tu forma de querer, ¿qué tienes tú? En tu forma de besar Y si me juro Dios, que no lo puedo entender, a veces creo que te vas, y no te quiero perder ¿Qué tienes tú? En tu forma de querer, ¿qué tienes tú? En tu forma de besar Y si me juro Dios, que no lo puedo entender, a veces creo que te vas, y no te quiero perder Y si me juro Dios, que no lo puedo entender, a veces creo que te vas, y no te quiero perder ¿Qué tienes tú?